y esto dice tocadillo un saludo especial al equipo el garol un saludo especial al equipo gracias al equipo hoy día me he quedado de los huevos que tú me comías a mí me he quedado un saludo especial yo no me sentía que tú te aburrías de mí voy a decirte voy a decirte lloraré por ti sufriré por ti pero voy a olvidarte yo puedo olvidarte lloraré por ti sufriré por ti que no voy a olvidarte no quiero olvidarte que no voy a olvidarte lloraré que no voy a olvidarte que no voy a olvidarte eso ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Dale, amigo! ¡A estos grandes músicos! ¡Chiclo, bandera! ¡Chiclo, bandera! ¡Chiclo, bandera! ¡Cobre, cabre! ¡Cobre, cabre! ¡Cobre, cabre! Hoy un momento ya desminado Me buscamos que no me podías salir Me he tirado No se puso ¡Cobre, cabre! No creería Es que tú ya pudieras de mí Me decidiré Me decidiré Me decidiré Yo volaré Me decidiré Por otro lado No voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré Por ti Viviré Por ti Que no voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Yo voy a olvidarte Yo voy a olvidarte Yo voy a olvidarte Yo lo voy a olvidarte Yo lo he recorde Estoy lejos de ti, pero voy a olvidarte, no quiero olvidarte. ¡Gracias por ver el video!